Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Pues bueno gente, acaba de salir el teaser de la temporada 7 de la próxima leyenda que suponemos que será Horizon. Si os vais al menú normal de Apex Legends, que ahora mismo se está petando bastante de gente, saldrá una vocecita aquí abajo a la izquierda que os dirá que deberéis ir al campo de tiro. Os lo dejo por aquí atrás para que lo veáis por vosotros mismos por si no podéis jugar ahora mismo. Total, después de esto tenéis que ir al campo de tiro y justo aquí a la derecha del todo encontraréis una pantalla donde pone desconectado. Si le dais al botón de interactuar saldrá una cinemática con, bueno, todo lo que se filtró la semana pasada, pero no os haré spoilers. Básicamente es esto que también estaréis viendo por aquí atrás. Tengo el juego en inglés, no lo tengo en español, pero bueno, los subtítulos salen en español, así que sin problema. Después de esta cinemática viene, bueno, aparece aquí un bidón que no se puede abrir y aparece que nos tenemos que ir al lobby para ver los desafíos que debemos hacer para conseguir la tarjeta gravitacional. ¿Qué es esta tarjeta? Bien, pues un poquito más tarde lo veréis. Básicamente lo que tenemos que ir es a jugar una partida normal, aunque ahora mismo los servidores están bastante petados con el tema este del teaser, y derribar a dos personas, hacer 10 de daño en el aire. Cuando estamos refiriéndonos al aire, básicamente un salto y un tiro lo consigues, porque yo por ejemplo aquí atrás mato a una que acaba de revivir, una Bangalore, de un salto y un tiro con la Scout. Así que ya está, con eso ya valdría el primer o la primera parte de este teaser para conseguir la tarjeta gravitacional. El segundo desafío es hacer que, bueno, sobrevivas o hacer 10 derribos y sobrevivir a 120 o 130 rivales. Es relativamente fácil, con un par de partidas lo podéis conseguir. Yo no lo he conseguido porque ahora mismo debería estar en clase, pero estoy grabando este vídeo. Pero sí que he conseguido ver de qué va la tarea esta o la tarjeta esta gravitacional. Más que nada porque, bueno, había unos chavales que justo han ido a base aérea y eran todos predators. Y, bueno, ha habido la casualidad de que todos queríamos ver de qué iba el teaser y ninguno de ellos nos hemos matado entre nosotros. Yo, por ejemplo, tenía una triple T y una headlock y creo que ellos no tenían armas. Y aún así yo no me he puesto a disparar ni ellos tampoco. Lo estaréis viendo por aquí atrás y hemos hecho los cuatro el teaser. Si conseguís todos los desafíos, lo que podéis desbloquear es esto, que es la tarjeta gravitacional para, en cualquier momento, me supongo, podáis utilizar esta tarjeta y poder volar por los aires. Recordad que esta es una habilidad que se filtró hace bastante tiempo. No se sabe si va a ser de la próxima leyenda o tal. Pero es muy curioso verlo in-game porque funciona bastante rápido y hace que cojan la altura en medio segundo. Así que este sería el teaser de hoy. Pero es que aquí la cosa no acaba y es que Apex Legends, también a las 5 de la tarde, hace media hora, ha sacado un nuevo vídeo hablando de la edición Champions o la edición Campeones. En esta edición, o en este vídeo, nos viene a decir que comprando esta edición Campeones vamos a tener a todas las leyendas que no se pueden desbloquear o tienes que desbloquear con dinero o con monedas del juego. La tendréis gratuitamente, bueno, pagando obviamente esta edición Campeones. Estas tres skins que son legendarias de Crypto, de Wraith y de Revenant. Y bueno, básicamente todo esto que estáis viendo aquí en pantalla. Pero es que aquí la cosa no acaba y es que Mirage en este vídeo está hablando de, bueno, todo lo que va a venir, toda la historia desde el principio de Apex y tal. Y mucha gente, como tienen bastante tiempo libre y buen ojo, han encontrado la cual podría ser la próxima leyenda de Apex. Que se habla mucho de que puede ser Horizon o Horizon. Vamos a decirlo de las dos formas. Y es que si veis en algunos banners o veis en ciertos fragmentos o en ciertos sitios del vídeo, aparece una persona o una leyenda que no se sabe quién es. Pero eso sí, en un banner también aparece la próxima leyenda que es Horizon, que es básicamente la que se filtró hace un par de semanas. Bien, si juntamos todo esto y juntamos una parte del vídeo donde aparece Mirage hablando de la próxima leyenda y se le escapa decir una H y una O que dice algo así como la próxima leyenda es o, bueno, no puedo decirla. Entonces nos hacen pensar que la próxima leyenda 100% o casi al 100% debería ser Horizon. Así que ya estaría. Estos son los dos vídeos de hoy. Esta es la edición campeones que saldrá en la temporada 7 y la cual ahora mismo no tiene precio. Pero si hacemos un cálculo mental, yo creo que serán unos 30 euros más o menos el precio de salida. Hasta que no salgan las... Vale, pues recién se acaba de confirmar que traerá esta edición también 7 skins legendarias, todas las leyendas desbloqueadas, 1.000 monedas Apex y costará 39,99 euros. Así que ya a partir de ahí podéis hacer vosotros vuestro cambio a vuestra moneda nacional y tal. Hay por cierto, también cabe destacar que incluso el Mirage cuando dice que hay una próxima leyenda y que va a venir, aparece la silueta de una leyenda que suponemos otra vez que será Horizon. Lo he dicho, si no sabéis quién es Horizon o si nunca habéis visto quién puede ser Horizon, aquí arriba a la derecha os dejaré un vídeo donde subí todo el tema este de Horizon. Pero también os digo que hay bastante spoiler, así que si no queréis verlo lo entendería perfectamente. Así que ya estaría. Lo he dicho, decidme aquí abajo en los comentarios qué pensáis sobre todo esto, qué pensáis sobre el primer teaser de la temporada 7, que está casi a la vuelta de la esquina, falta un mes. La verdad yo me lo esperaba a las 7 de la tarde, pero estoy bastante hypeado con el tema este. Y la verdad me ha gustado bastante lo del tema gravitacional. Lo que yo no entiendo muy bien, porque lo he dicho, no me da tiempo a hacer todos los desafíos, es si terminando todos los desafíos se va a abrir el supply o el bidón de suministro que hay en el campo de tiro o se irá abriendo con respecto a las próximas semanas, porque también hay un teaser la próxima semana y también habrá un teaser la próxima próxima semana, dentro de dos semanas. Así que lo he dicho, si habéis podido abrir ese loot o ese bidón de suministro, me encantaría que aquí abajo en los comentarios me lo dijeseis. Lo he dicho, yo he podido grabar lo del teaser, lo de Champions Edition y lo del cuaderno o lo de la tarjeta esta gravitacional, que está bastante bien como teaser de la próxima leyenda. Pero lo he dicho, ya no me da tiempo a más, así que lo he dicho, decidme aquí abajo en los comentarios qué pensáis sobre todo esto, si os está gustando, y qué pensáis sobre la edición de los campeones. Y sin más me despido, ahora sí, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.